El segundo palomo de Yuray Aquí vamos a competir ahora el segundo palomo de Yuray No grabo de que lo suelte por atrás porque está muy tapado Pero lo va a soltar un palomo bayo, es el segundo palomo Ya el primer palomo se compitió, no pudo coger la paloma La palomita salió duro, por ahí para allá ¿El bayo huela para acá o para acá? Va a salir para allá atrás Bueno, va a salir para acá, pero siempre sale para acá Seguro, seguro salió, es para cogerle un video Para verlo por lo menos salir y eso Ahí está el palomo volando ya, a ver Anda por allá atrás, coge para atrás Salió, mirenlo ahí Mirenlo ahí Vamos a ponernos para acá para poderle hacerle un video O que sea que se ve el palomo Vuela bonito, si, ya lo vi ya Es una cobla camarona Yo tengo el padre en los padres en la casa Vuela bonito, si Ese hijo, ese hijo, una pareja Bueno, ya lo oye ¿Cuál está el balón? Coge para allá Vuela bonito, mirenlo ahí Ahí vieron, bonito Ahí está volando el bayo ahí ¿Está moviendo la pluma? ¿Está? 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 ¿Está empezando? Va a empezar a botar pluma ¿Está? 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 Se ha tapado, con un carajo Aquí no es fácil No es fácil grabar, no Para grabar, pero bueno Vuelvelo por ahí atrás Va a coger por la derecha ahora Vuelvelo aquí atrás Está bonito el palom Ahí va puri ahí Ahí coge pa allá atrás vamos a hacerle el sorteo qué número le toca a ver si eso que la vallita salió manda la número 2 no sé déjame chequear en el transporte igual es lado una modiada de nelson esa es la que le toca ahí está el palomito ahí entró ha entrado y salido y eso está ahí ahora entró vamos a esperar a que salga ahí abajo la mano Ahí está, ahí está el palomito, os voy a salir, está más o menos ya eso, ahora cuando vea un par de vueltas ahí le vamos a soltar a la paloma Ponte para acá, ven para acá, ven para acá, vamos a soltársela de aquí, míralo ahí Suéltesela si quiere Ahí le soltó la paloma caballero, ahí se le soltó la paloma Ahí se le soltó la paloma Al barrio, vamos a ver ¿Para dónde cogió? Para el lado del edificio ¿Dónde están? ¿Para dónde? Para allá atrás Vamos a ver más o menos, aquí no se puede ver nada caballero Vamos a ver, cogieron para allá atrás, ¿no? Se desapareció completo No, no la tiró, no la tiró La paloma no se tiró, él se tiró pero la paloma no Ya él salió, ya él salió, ya él salió Ya él salió ya Vamos a ver si lo puedo coger por aquí adelante, que seguro viene por aquí Viene por ahí atrás Ahí está el palomo con la paloma, por aquí está Me la voy a meter el tiro por aquí atrás Claro, estamos muy tapados aquí, perdonen el vídeo este El problema es que esto es... ¿Para dónde cogió? Para allá Déjame coger por aquí, por la parte delante, pues seguro que él la traje por aquí adelante Estamos súper tapados aquí, que aquí no hay nada, que no se ve nada Tratando de grabarlo, pero en realidad a la vida aquí no se puede grabar Están volando para allá Ahí ellos lo están viendo ahí, están volando para allá, vamos a cogerlo ahí Miren la paloma ahí caer, el palomo le está... Miren el palomo ahí atrás, está metido ahí, se tiró, le he hecho un tiro, con la paloma le caeron en el edificio al lado A ver si le sale ahora ahí, el problema está muy tapado ahí por la mata ahí Míralo ahí Vamos a ver si le sale ahí Ahí el palomito le está trasteando, vamos a ver, está como loco por salir, pero está metido entre las matas ahí Ahí salió el palomo, a ver ¿Dónde está la paloma? Vamos a ver, ahí salió ahora ¿Ya le salió? ¿Están los dos pegados? Míralo ahí Míralo ahí, caballero Míralo ahí, la paloma corre otra vez ¿Cómo? No, no se ve nada aquí hacer No, yo sé Qué malo para grabar aquí No, no, él se tira ahí atrás de la mata ahí, no la ve Vamos a meterme aquí, para cogerlo por lo menos cuando la tire Porque el problema es que estamos muy incómodos aquí, aquí no hay como grabar No Vamos a ver si la trae ahí, porque anda con ella Es que aquí no sé Siempre se tira ahí, yo no se tira ahí Sí, no, 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 yo sé Pero a ver si la trae Míralo por ahí, mira ahí, ahí le pasó por arriba Ahí le pasó por arriba, ahí Me cogen para acá, para la esquina ahí Pero en el aire, por lo menos No se hace Sí Sí El problema es que está muy incómodo para... Míralo ahí atrás, caballero, míralo ahí Ahí viene con la paloma, mira, ahí la va a tirar Ahí la va a tirar, ahí la va a tirar Le echó tiro No sé si la paloma cayó o cayó No, la paloma ya vi pasar por arriba a la derecha Sí, cogió para acá, yo creo, la paloma Entonces la tiene tirada, ¿no? A lo mejor ella se tiró en el edificio al lado A lo mejor ella se tiró en el edificio al lado, déjame ver Es que aquí está muy incómodo hacerlo Ahora, como ella venga a salir por ese lado Muy, demasiado incómodo, mí Mira la paloma volando aquí arriba, compadre, mire, y él se mete para abajo Ahí salió, ahí salió, ahí salió Él le salió Él le salió, vamos a decirle atrás, míralo ahí, caballero, míralo ahí Míralo ahí, míralo ahí Míralo ahí, míralo ahí No sé si está abierta con él, lo que pasa es que no te vas a pensar, no está muy jamón Es que está muy incómodo ahí para todo hacer Míralo ahí viene yo Míralo ahí y la traje, caballero Míralo ahí Se la adelanta mucho abajo Ahí yo creo que el palomo le echó tiro, no No, el siguió, el siguió, lo mejor que hizo es que la paloma iba adelante Lo mejor que hizo es que la paloma iba adelante Ahí viene, ahí viene, ahí viene, le echó tiro, la tiró, la tiró, la tiró, la tiró Ahí sí la tiró Ahí la puso ahí, miren el palomo ahí arriba Entró ahí, está la paloma arriba, el techo ahí Ahí está dando rojo Sí, sí, la tiene tirada La tiene tirada, la tiene tirada La paloma está caminando para arriba ahí Mírala ahí, caballero Ahí está la paloma y el paloma No, a ser, aquí no hay ni... Miren eso ahí, miren el palomo ahí, miren la paloma ahí atrás Mírala ahí arriba Miren el palomo ahí, ahí está arriba la paloma ahí, mírala ahí Mírala ahí Vamos de ahí Vamos a pegar el cajón que tú no demoras mucho, tú vas a perder el curso y todo No, cuando él la tenga en la esquina Yo sé, yo sé, es que para qué vamos a los animales se considera Es que eso es tuyo Vamos a ver qué vola Ahí se pone que venga para allá, cuando allá vas a bailar, si tú Ya Ahí la tiene, ahí se tiró para abajo ya Ya, el palomo que pela ya para abajo Ahí se tiró el palomo para abajo, mírala ahí arriba ahí Ahí viene ya para abajo que pela ya Bueno, hace falta, mira se tiró para abajo ya Vamos, vamos para allá, vamos para allá Vamos para allá Como yo la veo Vamos ¿Se ve el cajón? No, no No, 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 vamos, apura ti No, vamos para allá, vamos para allá No importa, no importa, pero yo quiero grabar de allá ¿Dónde está el cajon? Hmm, le déjame grabarte tés aquí Oye, pero él está arriba el cajón ¿Dónde está el cajón? Déjame grabarte, Fuji Sí mirad a lo mágico a ver, ahi la tiene ahi ahi la tiene arriba del cajón ok dale, arriba del cajón si, si y no la están molestando y la está trabajando no, no pica no, no pica no es una broma la subió para arriba, no la están molestando no le ha enseñado el cajón, la está rugiendo mucho ahí, vamos a ver cuando se tire para abajo es un soldado, el vino a no ser que la podemos sacar de la que salida ahí está dando cajón el paloma, vamos a ver tiene la paloma arriba, y él está dando cajón ahí vamos a ver que vola a ver si la palomita le entra, mirenlo a él ahí dando cajón se había subido para arriba ahí, puse a rojir a la paloma y con la misma se tiró para abajo y se iba a mover mirenlo ahí si, ella está de arriba si, ella está de arriba, claro mira yo, para que la pruebo esa la hago yo una cervecita que hace yuray aquí mirenla ahí esta la hace, vamos a probarla hoy está un poquito fuerte tiene 7 puntos y pico de alcohol está rica está rica ahí está el paloma enseñando el cajón ella está arriba mira el paloma está río ahí yuray milagro, tú no has puesto cámara para afuera si, tiene cámara tiene cámara para coger el techo y todo si, no para arriba no, para la punta no no, 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 no es esa que está ahí y una que está mirando para acá vamos a ver mira ahí bajo la paloma cajón mira chico ahí bajo la paloma, vamos a ver si la puede meter ¿cómo es? ¿para adentro para el cajón o...? si, si, hasta el cajón tiene que entrar para adentro no, 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 tienes que cogerla a la vez que ella entre, tengo que cogerla ahí en la cámara a la vez que ella entre ya ahí está tirado en plancha está la palomita, ella está tirado en plancha ahí a mantor y miren ahí la motiadita ahí va 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 vamos a ver yo no me voy a tomar una entera sí, yo sé que me toca yo lo medí con el alcohol y tiene 7 puntos ahí está el palomo tirado y tiene la paloma ahí estamos aquí en la tensión esta de de coger la paloma, que a ver ustedes saben la adrenalina pura aló ya van 9 minutos y ya la tiene ahí al lado del cajón al lado de la puesta la tiene no, a ver si la palomita brinca para que ella la puesta no, no, ya la paloma está bien tirado ahí, cabelo la paloma no sale, está bien metido está bien tirado en plancha ahí ok subió para arriba la paloma eso lo tiene que haber hecho él pero eso no lo voy a coger subió para arriba la paloma ahí ahí él se enseñó y se lo voy a meter para adentro ya ungrito se lo voy a enterrar para Coffee se lo voy a meter a på abajo compadre dicho 1976 la quiero ir pa la puerta ya que sera le voy a meter la puerta aуск lo que esta va a abrir ahora la va a brincar pa la puerta no lo vemos se la tenía ny bunch . ella la voy a subir pa'aría ella la empieza a abrir y la congelé nosos vamos a despegelar La paloma está asustada con algo arriba ¿Está asustada con el cerebro completo? Si La paloma se asustó ahí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Está loca por bajar con un pájaro Y luego hace falta que el se asuma Si el se asuma ya vuela directo ahí Vamos A ver si la paloma le da por subir para la cortecita 10 minutos ahí ya 11 minutos bien Subió para arriba un pájaro No, por ahí si va a bajar Por ese lado si se va a tirar para la puerta directo Mira Si se queda ahí en ese cajón Si lo ve ahí Lo ve, claro Si está loca por un derecho Si Va a ver si se asuma Se ve bien no lo vea muy difícil Mira que eso está, está Pa' la paloma ahora Gracias. Vamos a quedar adentro de la sala aquí. Ay, cómo no. Está loquita por entrar, él ya tiene el baffle puesto. Mira, se lo voy a tirar para abajo, compañero. No, no, no se quiere el baffle. Se ha tenido que hacer algo ahí. Pero bueno, está en el 2008. La mamá la está trabajando bien ahí. Ya. Ay, yo. Métete ahí, ahí, ahí. ¿Qué pasa? No, 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 no. Ella va a entrar, ella va a entrar, ella va a entrar, ella va a entrar. La mamá ya era un momento que ella se le va a hacer para la pelucita por rojo. Se le gustaba, hermano. Ahora se va a la pelucito ahí. Ahora se ven que apareces. A la vez se cambian el pelucito o como a otra vez va a comprar como un ramo. No. no en el carajo es frío mira, espera la ahí no, 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 no probar nada no, esta, esta, voy a probar esta aquí un poquitico, porque todo es frío que esté rico vamos papi, eso no te ya anda a desesperar buscando esta rica fría, si viste tu sabe que bueno mi gente ahí sigue el palomo trabajando la palomita ahí te ha tirado bien tirado y va a quedar tu tirado en plancha ahí ahora si ese es el que palomo, eh vamos a ver la motelita si, se va a ver la motelita y que bien muera y una pichoncita, vamos a ver si, ahora si vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ahora como conviene que él salga, yo me voy a hablar y, no, ahí está y no ha salido, lo haces, lo está haciendo bien bien si, si, está bien metido ahí no, eso tiene por la cuerda de atrás no, no ya ha hecho vamos a ver mi gente ahí la paloma está tratando de bajarla la paloma la ha bajado para ahí una pila de ese a un pasito del cajón, pero no se ha metido para la puerta todavía volvió a subir para arriba si él tiene que volver con pichoncita si tu lo inventa para la próxima o la tablerito claro, o la malla esa misma se la sube para arriba si no podemos dejarla en las pabritas esas mira, mira, mira pero oye deja ver, deja ver ya está loca por entrar mira, mira está loca por entrar, chico si no ya lo pinta luego hasta la parte si se se si se tiene la Tiene espacio en la entera de madurez de edad. Sí, claro. Cuando lo mostrara, tiene que hacer el correo de la mano y va atrás. Para que tenga un espacio, ¿eh? Para siempre. La mamita ahí. La brutita. Es bruta. ¿Y qué tiempo es el peso? ¿30 minutos? Una hora. ¿A que se califica más? Para que la coja. Si él no coge la paloma, él no descalifica. Lo único que no tiene paloma cogida es en la primera vuelta. Ah, ya. Eso es que no podemos coger alguna vez. Lo único que descalifica es que pique la paloma, que la se tire en otro lado y cosas así, ¿me entiendes? Que no huelen los 30 minutos cuando se suelta. Que le meta cuatro saques. En este caso, este paloma no saque ninguno. No, eso va a ser muy difícil. Sí, eso es... Y el padre es el que hace medir. Igualito. Bueno, ahí está la paloma ahí. Vamos a esperar a que brinque para ir, porque si no, este va a ser de película. Pero bueno, se vale la pena porque se ve el trabajo al palomo tirado en plancha ahí. Ahora sí, ¿ya oís? Ven en esto, a ver. No, no, bro. De para arriba de nuevo, compadre. ¿Para el espacio? Mira para eso. O sea, por lo menos está loca por entrar. Loca está por entrar. No encuentra cómo tirarse en la puerta. Conociéndolo como lo conozco él. Ahorita vuelo para arriba él. No. ¿Tú crees? No. Ya le está loco, vea. Oye, es para ir para... Ya la mamá está abiertica, casadita como es, compadre. Ya. ¿Verdad? Más no le puedo enseñar el cajón. No, 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 bro. Más. La tiene de jamón, pero para allá está difícil. Aló. Mío, tienes que ver, tú tienes que ver, tienes que ver, está aquí coger y show esto. Esa palma lo que nos está haciendo aquí a nosotros en el mundo. Esto es un sufrimiento. Esto es un sufrimiento. Ahora sí, Yuray. Ahora sí, Yuray. Esto es un sufrimiento. Quédate por la izquierda, mamá. Está tratando, la palma lleva tremendo rato, está tratando de subirse en la... en la plataforma. Y va... Y él la está luchando, la verdad es que la está luchando duro ahí. Sí. Al que meterla, pero... El palma ha hecho un trabajito bien bonito. La verdad es que sí. Sí. Está bien. Ahí se tiró para abajo ahí. 20. El palma subió, él subió. El palma subió y él subió. Sí. Dale. Ahí abajo ahí. Dale. Ok. Ahí se metió para el cajón. Viste que bien hizo eso. Para enseñarles. Te tiras aquí. Vuelas para aquí y de ahí. Exacto. Ahí tienes esas opciones. O la otra. Corre el cajón para el cajón. Lo que tengo más que nadie. Vean esto cajero. Como sigue la palomita abajo ahí cajero. Es una cosa que es increíble esto. Es increíble como... Como no ha querido entrar esta paloma ahí. No ha encontrado la... Eso está loca por meterse. Y es para arriba, abajo, para arriba, abajo. Nos tiene locos. Es una atención del carajo. Dale mami. No. Se ha jodido de ver ahí. Ahora pase para acá. No vas para allá. Mierete muchacho. Mierete la boca. Mierete tranquilo. Véjala. No hace falta que él se asume ahora. No hace falta. No hace falta. Aquí ya veo el rayo. Mira para él. Ahora se embarillo por ahí. No. Para el otro lado mami. Para el otro lado. Mira la puertecita ahí. Mira la puertecita ahí. Mira la puertecita ahí. Vamos Dios. Vamos a ver. Es que ahí donde está, hay otro colón. Está cubano. Es perlico él. Formoso. Ahí va para dentro. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Completo. Entró. 22 minutos. Caso 23. 22, 56, 31. 22, 56, 31. Felicidades. Gracias. Buen trabajo que hizo. Felicidades caballero. Ahí está. Bueno. Fuego a la lata. Ahí está dentro primero.